Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los lo diga. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa serenata que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Raquel, esta serenata es para ti con muchísimo cariño de parte de tu familia y del Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase. ¿Estás aquí? ¡Do va la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase. ¿Estás aquí? Creo que sí. 5 personas. ¡Dios! ¡Steven! Salve ahí Muy bien Muy buenas noches para todos Estas serenatas con muchísimo cariño Para Raquel pero también hay un par de personas Que quieren ser mencionadas esta noche Que también hace parte De esta serenata Para James, Ángela, Raquel Y Nelly con muchísimo cariño Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Suelta la pola para que aplausen No saber inglés Gracias Si quieres Muy bien Muy bien ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! Que los sigas cumpliendo hasta la noche Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga Que Dios te regale vida Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga vida Me pide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré, mil felicitaciones, me cumplo a muchos más. Yo tengo la mejor mujer del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me apriente, ella no me ama, no ama, ella es la que sufre, si yo sufro. Ella es la que yo alcanzo, yo nunca me apriente, ella es mi escudo, y si me equivoco, ella es mi apoyo. Es mi madre la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nombreza, es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia. Es mi madre la fuente que me inspira, yo con gusto le canto mis canciones, para ella no me alcanza ni a la vida, ella es la reina, doña de mis ilusiones. Es mi madre la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza, es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia. Es mi madre la mujer más divina, yo con gusto le canto mis canciones, para nada de ser bien, no me alcanza ni a la vida, ella es la reina, doña de mis ilusiones. Me alcanza ni a la vida, yo con gusto le canto mis canciones, para nada de ser bien, yo con gusto le canto mis canciones, para nada de ser bien. Dime, madre, eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme, por eso Dios siempre bendice tu vivir. Madre, yo sé muy bien que has hecho todo pa' cuidarme, que para que yo salga siempre adelante, has sido amiga madre y padre a la vez. Madre, gracias por darme a mi navidad y continuar con la rutina, de amar, de honrar y de velar siempre por mí. Madre, sin ti mi vida cada día, yo sé que Dios tú me la cuidas, yo voy a orar para que estés siempre junto a mí. Madre, sin ti mi vida cada día, yo voy a orar para que estés siempre junto a ti. Y que mis hijos también puedan abrazarte y disfrutar de un gran amor que viví. Madre, gracias por darme a mi navidad y continuar con la rutina, de amar, de honrar y de velar siempre por mí. Madre, sin ti mi vida cada día, yo sé que Dios tú me la cuidas, yo voy a orar para que estés siempre junto a mí. Madre, te agradezco por estar siempre en mi vida. Y si algún día te agradezco por estar siempre en mi vida. Y si algún día te llevas, madre querida, quiero que sepas que nunca te olvidaré. Porque tus besos en mi vida los guardaré. Y si algún día te agradezco por estar siempre en mi vida. Sí señor, fuertes aplausos. ¡Gracias! 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 Yo sé beber, quiere volver, volver Sí señor, porque ese aplauso Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Te perdé Tú tenías mucha razón Le hago caso, me pasó Y me muero por volver Y volveré, volveré A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde esté Yo sé beber, yo sé beber Quiero volver, volveré Sí señor, fuertes aplausos Bueno y esto se recabelan, invitan a bailar Y lo que más me vamos a armar con la paja Y lo que más me va a armar Y chas, 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 chas Y clavelitos con un amor y perfumados de alegría En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol que agoniza Y a la lejanie Y con toda la lejanía Y por eso две crash da la la linda madre mantín Párenlo con cariño En tu pecho madrecita linda Te lo brindo con amor En este grandioso día Fuerte el aplauso que se escuche conmigo Eso sí Continuamos de más bonitas canciones Para ti con mucho amor y cariño Vamos con esta Se pisa como el viento Van pasando Los días y las noches de la infancia Que nos prepara sus cuidados Que en sus manos deje en las distancias De todos los días y las noches de la infancia Con tus amigos no me colegio El alma ya define sus perfiles Siempre es el corazón que canta por llevar un sueño Y en los dos días y las noches de la infancia Y en los dos días y las noches de la infancia Y en los dos días y las noches de la infancia Que nos dejamos otra tapa del camino Con nombre de una mujer Con nombre de un laver y las manzas Los besos de la unión que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia, que dice por más, sino a los hijos, son la prologación de la existencia. Los besos de la unión que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia, que dice por más, sino a los hijos, son la prologación de la unión que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia, que dice por más, sino a los hijos, son la prologación de la unión que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia, que dice por más, sino a los hijos, son la prologación de la unión que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia, que dice por más, sino a los hijos, son la prologación de la unión que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia, que dice por más, sino a los hijos, son la prologación de la unión que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia, que dice por más, sino a los hijos, son la prologación de la unión que Dios bendijo, alegran el hogar con su Tómalete a Dios y llego a la dejes que estés con Dios. Tómalete a Dios y llego a la dejes que estés con Dios. Tómalete a Dios y llego a la dejes que estés con Dios. Tómalete a Dios y llego a la dejes que estés con Dios. Tómalete a Dios y llego a la dejes que estés con Dios. Tómalete a Dios y llego a la dejes que estés con Dios. Tómalete a Dios y llego a la dejes que estés con Dios. Tómalete a Dios y llego a la dejes que estés con Dios. Tómalete a Dios y llego a la dejes que estés con Dios. Tómalete a Dios y llego a la dejes que estés con Dios. Tómalete a Dios y llego a la dejes que estés con Dios. Tómalete a Dios y llego a la dejes que estés con Dios. Tómalete a Dios y llego a la dejes que estés con Dios. Tómalete a Dios y llego a la dejes que estés con Dios. Tómalete a Dios y llego a la dejes que estés con Dios. Ay, mira tus lindos ojos, al llevar tu linda boca yo te digo Ay, Chabela ¿Cómo que Chabela? Ay, Raquel Al saber que no me quieres, al saber que me despuesas yo te digo Ay, Sorgeno Ay, Raquel Ay, Raquel Ay, Raquel Es el nombre que yo llevo Raquel y compañía, Huertena, mirarás el mariachi, me le siguen los pasos Ay, otro, yo Ponme el cuidado, eche pa yo un poquito Sí, me le paso el mariachi Un, dos, tres, mariachi Primera clase Ay, Raquel Ay, Raquel Ay, Raquel Ay, Raquel Intentemos algo más despacitito y sin su mano Un, dos, tres, mariachi Primera clase El baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile muy raro Ay, Raquel El baile del perro Que lo baile muy raro Que lo baile bajado Que lo baile muy raro Ay, Raquel Ah, Raquel Pues muy bien Ven, Raquel Venga, papá, papá Quiere mi día, si a mi noche Mientras sueño y me despierto Y mientras sueño te contemplo Y te digo, eh, eh, que en mis días y noches mientras sueño y me despierto La sueño te contempló y te digo, eh, 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 fuerte el aplauso para Raquel ¿Quién? Raquel Raquel Fuerte el aplauso, sí, señor ¡La tropeeta! ¡La tropeeta! ¡La tropeeta! ¡La tropeeta! ¡La tropeeta! ¡La tropeeta! Pon muchísimo cariño en parte del mariachi para que se eche el whiskycito diciendo que esteito y no la regaña Gracias Y antes de despedirnos, tenemos dos opciones Ya delinean ustedes La ñapa puede ser Por el amor a mi madre O Mi querido viejo ¡Mi querido viejo! Dice, muchachos Tengo para acá Tengo para acá Esa larga, es tanto que granada Yo mi odio en este lejos Pero son costantitos Mi baila llegó con el sitio Contra que hay mi notillo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas el viejo Como perdonando el viejo Yo soy tu sangre viejo Yo soy tu silencio y tu viejo Que los ojos buenos Y una figura no tan pesada La vida se le vino encima Sin gracia ni compasas Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas el viejo Como perdonando el viejo Yo soy tu sangre viejo Yo soy tu silencio y tu viejo Yo soy tu silencio y mi viejo Yo soy tu silencio y mi viejo Mi viejo Mi viejo Muchísimas gracias para todos Dios me lo bendiga siempre Que sigan celebrando Que sean muy felices Y feliz rayado Muchas gracias Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluyendo el recordatorio del mariachi Y video digital en formato PUNCH ¡Gracias! 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 ¡Gracias!